falsas, es que unos cuantos tengan el poder de determinar qué está bien hecho y qué no, en qué se debe gastar y en qué no, quiénes tienen derechos y quién no, quién tiene la madurez de ejercer el recurso público y quién no, como si se tuviese la intención de infantilizar a la ciudadanía utilizando prejuicios y armas tan dolorosas como el clasismo y el racismo. En el más reciente reporte del Instituto Reuters arroja que México se encuentra en el nivel más bajo de confianza hacia los medios de comunicación desde el año 2017, pasando de 55 al 43%, es decir, 12 puntos en cinco años, mientras que en otros países avanzó seis puntos en el nivel de confianza, alcanzando el 44% en el último año. Gracias por ver el video.